Bienvenidos de nuevo a Elden Ring Ahora tenemos el Seza el 24 Y ahora es Esta Esta El moveset es como de Claymore, tiene pinta Claro Con esto es con lo que farmeas todas las almas Y hace mucho daño ¿O qué? No le ha hecho nada a este Ojo, un carromato, otro carromato Espera, ¿este carromato lo pillamos? No, 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 o sí Quizás sí, ¿eh? Aguantan estos, es verdad Vamos a ver que toque para que vengan todos A ti los matamos más fácil Aunque creo que les da bastante igual, la verdad Eh, stop Espada de flubimorfa Espada flubimorfa Espada flubimorfa Espada flubimorfa 109 más 40 Bastante meh esto, ¿no? Hay sangre dentro, ¿eh? Me voy Coño Qué oscuridad, ¿no? Palacio de Mogwin Ya ves Hay como mucha sangre Por los sitios, ¿eh? Voy a pillar la gracia Lo primero Vale Ya me diréis dónde es, ¿eh? Que se farmean las almas Ya me diréis Es haciéndolo aquí, ¿no? Entiendo Ah, pero no me da Tengo que pillar Tengo que pillar PCs, tú Tengo que pillar más PCs Que dispare al pájaro Qué pájaro Vale, eso se ha caído Ah, ¿qué es esto? Pero cuántos Es que igual tengo poco subida Igual tengo que mejorar el arma Supongo que podría mejorar el arma No sé qué pedir para mejorar el arma Son 13.000 Si la subo a más 10 Me hago todos de un golpe Sí, pero a más 10 No creo que lo haga Porque a más 10 Van a ser Hay un montón de pájaros de estos Desde luego, ¿eh? Esta tiene mucha caída No me jodas Se ha quedado mirando al suelo El tío Como un tontaco Genial No salta ¿Qué? No salta, ¿eh? Ah, aquí no cae Tiene que ser por ahí por la derecha Vale, pasando, pasando Vamos a mirarlo de la Vamos a ver si puedo mejorar la cosa esta Entonces Mejor me pedirá De boss Porque esta era de boss Si no recuerdo mal A más 10 no Pero a más 9 la pondré La puedo poner fácil a más 9 Es esta Esta es, ¿no? Espada de reliquia sagrada Es esta, ¿cierto? Vale, uno de 7 Uno de 10 Uno de 4 Uno de 12 Uno de 12 Uno de 11 Uno de 8 Uno de 5 Uno de 6 Y a más 10 ya no ¿Cuánto me ha dado? Damn Vale Vale Hostias tú Dios Te sientas y repites Claro Nos ha jodido ¿Tengo cuántas almas? Tengo 77.000 ¿Vale? Es que te farmeas ¿Cuánto? 50.000 almas Por minuto Tengo lo de escarabajo puesto, sí Ah, no, no, no Lo tengo puesto lo de escarabajo Hostia, es verdad No lo tengo puesto Calla, esto Espérate Vale, vale Espera, espera, espera Tenemos 112.000 almas 40.000 almas Por segundo What the fuck Dios ¿Pero qué es esto? O sea, por segundo No, perdón Por minuto Por sentada Vaya La palabra sería por sentada Supongo Hostia, aquí pillas almas fácil La verdad Aquí pillas almas fácil Voy a... No sé, es que tampoco me hace falta ahora mismo subir nada ¿No? Vale, pues tenemos nueva zona de farmeo Claramente Claramente Esta es la nueva zona de farmeo ¿Vale? Claramente ¿Queréis ver cuánto pillamos Mientras me dure el efecto de la pata dorada? ¿Queréis ver cuánto pillamos? Vamos a gastar el level, ¿vale? A ver cuánto pillamos Ah, todavía no puedo, eh Vamos a matar a este un poco por... No quiero pasar No quiero quedarme más o menos a cero almas Más o menos A ver... A ver... Vale La verdad Vale, tenemos menos de mil almas Vale, es perfecto Para probar Vamos a ponerle aquí Que será más cómodo Vale Ok, eh Venga ¡Ah, no, no! ¡No, no, 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 no! Vale Perfecto, perfecto, perfecto Hay que usar la pata dorada Perdón Y tengo un segundo icono ¿Lo veis? De la pata arriba Vale, tengo un segundo icono A ver cuánto dura 65.000 almas por sentada ¿Qué? ¿Qué? Esta espada es de un boss No recuerdo qué boss era Pero es de un boss esta espada Ah, es del último boss, ¿no? El señor del Elden Ahora que lo pienso Ah, se ha ido el efecto, eh Se ha ido el efecto Pues sí Medio millón de almas prácticamente Bueno, 404.000 404.000 No está mal Son muchos requisitos Para farmar en esta zona Sí, es verdad Tienes que haber Tienes que haberte pasado el juego Y tener unos stats de Potentes, sí Pues nada Que me da para dos levels Esto realmente Vale Pues nada, vamos a bajar por aquí A ver qué hay o qué Bua, bua Son duros ¡Hostias! ¡Bueno! ¿No da hemorragia a esto? ¡Qué raro! Bueno, que no se mueren de una hostia, tú ¿Qué coño? Encima me escupen Al menos dan ricas almas Madre mía Tienes que llegar a tributo de sangre Uf Ah Hostia, hay un montón de enemigos aquí ¿Tú qué me estás contando? Es que esta zona está hecha Para esta puta espada Enjambre de moscas ¿Qué ha pasado ahí? Reciben daño No cada vez que hacen eso, creo ¡Dios! ¡Uf! Estos bichos, loco Recojo kakashi En este sitio, sí La posibilidad es que tengo que avanzar por aquí Si muero, voy a ponerme la espada Que yo voy a cambiar los viales A tener más DPCs, ¿eh? No hagáis eso Que sois muy pesados A la barda de media luna Hostia, hostia Que me quieren dormir o algo Hostia Pesaos, tú Requetá Recuerda a Walnir Es verdad, ¿eh? Es cierto Vale Es un poco lío todo esto, ¿eh? Ah, aquí no he pillado el mapa, además Estoy viendo una cueva aquí arriba Ah, es la de arriba Vale El mapa aquí ¿Dónde cojones se supone que está? Porque no me lo marca No me lo marca En plan el típico faro chiquitito Tengo un ojo que me molesta un montón No sé por qué Como si estuviese ahí Vale, hay que ir para allí Tiene pinta, ¿no? Aquí puedo invocar Por cierto Nice Invadido Hostia Va a venir el cuervo, además, tú No, cuervo Coño Máscara blanca ¡Sin nombre! ¡Sin nombre! Ah, mira lo de las moscas esas de mierda ¿No te quieres curar? Me haces más fácil, la verdad El cuervo no me hace mucha gracia, la verdad Este cuervo no tiene nada de buena pinta Tiene pinta de ser duro de cojones En plan Bueno No es el primer crítico que le haga un cuervo de estos Se levanta rápido el cabrón, ¿eh? Dios, vaya cantidad de almas se pillan en esta zona, tío Es increíble Claro, aquí es donde está el otro cuervo también, ¿no? Aquí arriba Ojo, otra semilla ¿Otra invocación? O sea, ¿otra invasión? ¿Otra invasión? ¿Otra invasión? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pesado que eres, loco Es el tío del principio Ah Es el que me dice que no voy a tener doncella ¿No? Que me dice, tú no vas a tener doncella O sea, es eso, ¿no? ¿Esto no he dado? ¡Ah! ¡No! Su puta madre, tío ¿Cómo me cargo un cuervo tan fácil y el otro me pone a tener tantos problemas? Voy a hacer lo que os he dicho Voy a sacar la espada porque es un coñazo tanto enemigo aquí Vamos a cambiar los viales En plan Ocho o seis Cambiaré esta por la otra Vamos a cambiar el de salto Por el de destreza Vale Vamos a ver ¿Qué? No me jodas Verás Perfecto Suerte que las almas me dan igual Pero... Puto su puto cuervo, tío No me esperaba que me tuviese este por detrás, la verdad ¡Hostia! Este también lleno de perros, tío ¡Oh, madre mía! ¡Dios! ¡Ah! ¡Madre! Estoy muerto El stun del caballo Claro Es un baño de sangre literal, ¿no? Tío, qué asco de zona con los putos cuervos Los cuervos me dan... Me toca... Hay que tocar matar a los cuervos, creo Uno a uno Putos cuervos, loco Encima son peores que los de la otra zona De Kaelit Me sirve ¿No los tuneo, tú? ¡Dios! Vale Vamos a poder coger aquí objetos y cosas ahora Tendría dos... Tendría un cuarto de millón de almas Si no hubiese perdido las de antes Ahora mismo Manual del guerrero nómada Ok Grasa podrida Nada por aquí No hay que matar a esos perros, la verdad Son unos cuantos, ¿eh? Con la espada, supongo Que los podría... ¿En serio otra vez? ¿Dónde está? Estas moscas no sé exactamente lo que hacen Pero molestan Joder de puta, ¿eh? ¿Te curas? Cúrate Yo que tú me curaba Vale, me sirve eso también, la verdad Me ha dado ya toda su ropa ¿Ya no va a volver? Vale, vamos a sacar aquí la espada Para estos pesados Igual podré poner la destreza más alta Solo para usarla de vez en cuando, ¿sabes? En vez de tener que poner esto Sería cómodo Pero bueno Vale Vale ¡Hala! ¡Adiós, perros! Este ara puede ser muy útil Para según qué zonas, la verdad Muy, muy, muy Pero que más perros por ahí Te digo la verdad Tampoco me hace falta ir A ese sitio ¡Otro cuervo allí arriba! Ah, ¿esto es para ir al panteón? No sé si pasar de él O matarlo Lo mato Es como me mate Va a ser muy gracioso, ¿eh? Le echa de fuego aquí al cuervo ¡Hostias! Vale, bien, bien, bien ¡Muévete! Joder, hijo de puta Vale, sí, 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 sí Grasa sagrada ¡Uy, esta es tocha, creo, eh! Nivel 9, tú ¡Le activo ya! ¿Dónde ha ido? Se ha quedado detrás del muro No creo que pueda volver de ahí Buah, esto no puede ser bueno Esto no es bueno Voy a morir Nice What the fuck No ¿Se muere el bicho? Se muere, vale, 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 vale Madre mía, tú Madre mía, tú Estoy muerto, creo Pero ha muerto, loco ¡Dios! Ah, es aquel puto pesado que los invoca, ¿no? ¡Míralo! Secreto guay Toma, 92 de daño No sabes ni a dónde te vino Sí sabes, eh Ven, ven Vale El tema es Pero hay otro, tú No Buah, me va a volver a invadir con el Con el puto esqueleto Tío, qué pesado el señor este, ¿no? Te he enfriado el mapa Madre mía, tú que viene al menos Nos invade el pesado El señor que no tiene amigos Este, este sería un buen jugador de PvP, la verdad Que por cierto algún día lo haremos Ir a invadir A ver cuánta gente nos mata Nos destroza No es invasión Ah, es verdad, no es invasión No viene el tío ese Cierto, es verdad Pensaba que venía el pesado ese El, el... ¿Cómo se llama? El... No sé cómo se llama El que he matado tres veces, vaya Pues esto Alguien debe de estar invocando a este Panteón de la dinastía Mogwin Sin nombre era Uy, mira qué bien Eh, esta la tengo Ah, no No quiero sentarme Nuevo mapa Ah, esta es toda la zona única Sin más Hostias O sea, podemos ir para arriba Para el... Vale, aquí ya no... Entonces no hay que bajar ya aquí Vale, vale Bien, 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 bien Por aquí subimos Buah, esto da sangrado No me da mucha morraje Pero sí me da Ahí se metió en el gas Hostia tú Que esto va a estar What? Vale, ah... Vale Vale Bien What the fuck? Esta zona, tío Esta zona no tiene ningún puto sentido Sí, de hecho así desde atrás No, eh Wow Hostias Esto será débil al fuego también Tiene mucha vida Tiene mucha vida Aquí ataca, tío Ataca al aire Se va hinchando Según le meto Hostias ¡Ah! Pues porque está volando Ojo ¿Y el crítico dónde? Que no está muerto, loco Oh, me ha dado PCs Nice Pues que hay unos cuantos Aunque no sé si gastarlos Dios mío El panteón en este macho No hace tanto daño la hemorragia, la verdad Pero Creo que me va a rentar Creo que me va a rentar Vale Vale De hecho, espérate Tengo también cosas que me dan Recuperar PCs gradualmente Esto no sé cuántos PCs recupera Infinito en plan Hasta que se me acabe O algo así Porque igual sí Porque igual sí, ¿eh? La puedo usar La mayoría se cayeron Pero no todos Ah Ah Mira tú que bien Segue para el otro lado El tontaco Ya se ha pasado El efecto de lo de recuperar PCs Vaya mierda No dura nada Llave de espada Pétrea O sea Estamos haciendo Todo este recorrido Para pillar una puta llave De espada Pétrea Esto viniendo Corriendo Igual habrás rentado más Porque son duros Son coñazo Aquí para farmear esta mierda Buah Es que vendría de cojones Aquí tú Ese como me meta Ahí corriendo Y me exploten varios Encima Voy a reírme Encima era para ir Una puta rosa sangrienta Esto de aquí Puedo invocar Camino derecha Camino izquierda Ahí la cuestión Violines comerciantes Igual hay Igual hay una hoguera aquí Comerciante Arcos rúnicos Reduce morgues inminentes Creo que no le compro nada Vale, había comerciante solo Ah, ok Suerte de la Esto Llega a darme una más Y estoy muerto Aquí hay un objeto Muy cheto Y algo me parece que van a aparecer Un montón de enemigos Espera A ver si me voy a buscar Al otro lado Runa de señor Lle 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 ¿Estos son también hemorrágicos? Probablemente, ¿no? O sea Sí, sí Seguro Seguro Hace daño este Si no le mantienes a raya al cabrón Hay aquí buenos materiales Pero 3, 3 de piedra de forja 8 Hay una gracia, let's go Vale, perfecto La de Radar no la he probado La de Radar no la he probado, no he probado La de Malenia renta destreza, correcto Ahí está, exacto Me faltan 100 almas No, no, la de Malenia la tengo Pero no me gusta Como yo voy y con la build como yo no me gusta Cuando haga una runa destreza Lo haremos Estaba subiendo yo Yo vida Oye! Sentado Palanca, una ascensora Casi me va a gustar Estoy parado para la parte de arriba, ¿no? Probablemente Un cofre que abre aquí arriba, tío Después de toda esta zona Pues no hay boss en la zona Umbra piedra de forja Tengo por mejorar un par de armas de boss Es verdad, ¿eh? Hay que hacer eso Tendría que mejorar la de Malenia Y no sé cuál más ¿A dónde lleva esto? Hostia, que la ascensora es enorme ¡Vamos a drogarnos! Hostia, la zona esta también mola un huevo, te digo Oh, tiene cachín y todo El boss son cinco cuervos, ¿te imaginas? Hostia, la zona esta también No va a ir de morragia el tema, no Que su prometida Quiere defender su honor Que guapo, tú Siempre quito la cámara cuando se va, tú Para la miniatura Este va a hacer hechizos y mierdas Tiene toda la pinta Pues siempre te lo he sentado A ver Hago bastante pupa, la verdad Es rápido Es más rápido de lo que parece No se pierda Patrimo ¿Qué tengo? Tengo algo, ¿eh? Ya veo, ya veo Esa mierda puede darme hemorragia a distancia ¿Vale? ¿Estaba recuperando vida también con las hostias? No sé cómo me quito eso Claro, es que tiene un rango Que tiene un puto sentido O sea, me parece que no me daría No sé cómo cojones Quitármelo de la cintura Me jodió porque me da ese sentido que no puedo No, no Buah, tengo tres ahora Estoy muerto Ah, vale Se va cuando... Vale Cuando tienes tres te puede hacer esta mierda Y recupera vida Dios, la vida que ha recuperado La vida que ha recuperado, loco Y si me quemo también recupera vida Hostia Estos poses tan injustos Me tocan mucho los huevos, la verdad Por todo porque Pasas a la siguiente fase ¿Qué? Este lo cambiaremos por... Pues que me jugo todos los huevos Los huevos viales Loco, es que se pega un puto 180 Se pega un puto 180 Sí, pero la piedra esa de echarlo al suelo Es para... Es para... Marquit, ¿no? O sea, no era para Marquit Esa... Esa piedra Una piedra Coño, es verdad Ata brevemente a Mok Una vez encarcelado A la tierra ¿What? Esto pasa por no mirar La descripción de los objetos Ah, es lo que estaba ahí fuera, ¿no? Es lo que estaba ahí fuera A este les doy a los cojones totalmente O sea, es que me da por la espalda y todo, loco Me da por la espalda y todo Los grilletes son para antes de fasear Ah, son para antes Ah, pues sí, es para ahora, sí Se ha enfadado un poco, ¿eh? Este no era el boss más difícil, hombre No, este es más jodido... Malenia, la verdad Tío, le daba a rodar, ¿eh? Hijo de puta No, este es más jodido... No... No, curate, curate imbécil Oh, Dios Oh, gran runa de Mok Oh, gran runa de Mok Oh, gran runa de Mok